María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Donde quiera que ella va, él siempre va detrás María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco como la nieve Donde quiera que ella va